King Shark siempre me ha parecido un personaje fascinante. O sea, es mitad humano, mitad tiburón. Es prácticamente como el mandibulín del universo DC. O bueno, lo era hasta que el verdadero mandibulín se volvió canon, con ese crossover con Aquaman. Yo en lo personal soy más fan de Superman con Don Gato. King Shark fue creado por Karl Kessler y Tom Grumet e hizo su primera aparición en Superboy número 0, publicado en noviembre de 1994. Nanaue, mejor conocido como King Shark, fue introducido originalmente como un villano de Superboy. Connor Kent estaba disfrutando de unas relajantes vacaciones en Hawái cuando de repente un tiburón sumergió a una niña a lo más profundo del mar. Superboy iría al rescate y salvaría a la niña, pero al hacerlo descubriría que la criatura responsable, si bien tenía aletas, también tenía brazos. El agente de gobierno Samu Koa llegaría rápidamente a la escena y le contaría a Superboy la leyenda de Nanaue, una figura misteriosa que le advertía a los habitantes de Hawái que no se metieran al mar. Las personas que no obedecían su advertencia terminaban siendo devoradas por un tiburón gigante, quien en realidad era el mismo Nanaue, hijo del dios tiburón. Nanaue había sido responsable de la muerte de cientos de personas que osaban meterse al mar, y ya había tenido un previo encuentro con el agente Samu Koa, quien lo llegó a tener bajo su custodia hasta que éste escapó. Superboy seguiría un rastro dejado por Nanaue con la intención de llevarlo ante la justicia, y terminaría llegando a la casa de la madre del tiburón. Ella les revelaría que su hijo efectivamente había ido a verla, e incluso le había dado su brazo para alimentarlo, pero se negaría a decirles dónde estaba. Aún así, Superboy daría eventualmente con el villano, quien después de una larga batalla con el joven de acero, sería enviado a prisión. King Shark tiene fuerza y durabilidad superhumanas, dientes y garras superfilosas, una empatía animal que le permite atraer a otros tiburones, y la habilidad de respirar bajo el agua, así como en tierra, por periodos largos de tiempo. King Shark tiene también un factor de regeneración, un sentido del olfato aumentado, y puede identificar en qué parte del mundo está con tan solo probar el agua del lugar. El origen de King Shark ha sido cuestionado a lo largo de los años, con muchos personajes creyendo que no se trata de más que un experimento fallido de laboratorio. Y aunque la serie de cómics Aquaman Sword of Atlantis confirmó que Nanaue sí es el hijo de un dios tiburón, hay muchos que aún no están convencidos. King Shark es un integrante recurrente del escuadrón suicida, además de haber formado parte de la Sociedad Secreta de Supervillanos y los Seis Secretos. En una ocasión, Lady Blaze puso a varios villanos en sus infiernos personales, y el de King Shark era un restaurante de cinco estrellas que no tenía carne en el menú. En los nuevos 52, la apariencia del personaje fue cambiada a la de un tiburón martillo. En el cómic precuela de Batman, Arkham Knight, aparece por primera vez King Shark, el hijo de Nanaue. Una versión muy distinta del personaje aparece en la serie de Flash, interpretado por David Hayter. En esta versión, King Shark era un biólogo marino llamado Shai Ladman, quien se convierte en un tiburón antropomórfico tras la explosión de un acelerador de partículas. King Shark ha aparecido más recientemente como uno de los personajes principales en la serie de Harley Quinn, además de que aparecerá en la película de The Suicide Squad. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta entonces, yo soy Arturo Álvarez y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!